¿Tú cuánto tiempo trabajaste con Andrés? Seis años. No, trabajé en todo, o sea, actualmente hasta la última que tuvo, hasta la última que tiene. Porque él tenía una casa que estaba como una especie de parque. Claro, calle Don Diego de noche, 13 de 8. El don Tomasal, 753, interior del condominio, como en su programa, dijo que tenía tres carros, cosa que tiene como diez carros. Y la suma de dinero que se le envía a sus hijas, ¿Andrés a sus hijas o a sus hijas Andrés? No, sus hijas no tienen ni un dólar. No tienen nada, ¿no? No, no es pantalla. Se compraron su Rolls Royce. Ese carro dieron 150 mil dólares de Don Payme. Pero la mensualidad de su casa donde viven acá, en Los Ángeles, su carro mensual, su carro trae hija mensual, sus gastos de la mamá de sus hijas en Miami, todo lo corre el señor Andrés. A través de sus trabajadores, él le manda el dinero, por ejemplo, en el banco, no te permiten mandar más de 7 mil dólares. Si no te piden como que requisito, ¿de dónde sacarle la plata? ¿Entiendes? Claro. Entonces, como somos tantos trabajadores, él decía, pon tú seis, pues el otro pone seis quinientos, el otro pone siete, el otro seis, y así manda el dinero para Estados Unidos. Bueno, eso se parece al esquema del pitufeo que han usado en varias organizaciones criminales. Se parece también a los depósitos que le piden los mochas sueldos a sus pobres trabajadores, ¿no? Depósitame tanto, depósitame tanto. Ah, estaba en la cámara equivocada. Ok. Pero, en este caso, los trabajadores de las empresas de Hurtado le enviaban dinero a las hijas porque las hijas allá, al parecer, no tienen oficio ni beneficio. Ustedes me dirán, son influencers. Sí, claro. pero la verdad es que si uno mira la cantidad de seguidores y las marcas que la auspician, no sé, no sé si trabajar de influencer da para comprarte un Rolls Royce, ¿no? Acá le hemos puesto a Iosetti y a Génesis con las figuritas del Rolls Royce y sus marcas favoritas, ¿no? Prada, Louis Vuitton, ¿no? Pero, ¿se puede llegar a ese nivel de vida solamente siendo influencer? Yo no creo. Quizás, quizás me equivoque. Ahora, no puedo dejar pasar por alto otra primicia que se dio a conocer esta semana y es que Demetrio Chávez Peñarrera, Demetrio Limonier Chávez Peñarrera, más conocido como Vaticano, acá tienen la portada de la biografía de Huocoya, había sido o había decidido nombrar a Andrés Hurtado como su representante. Es decir, los bienes, las empresas, todos los activos de Demetrio Chávez estaban en manos de Andrés Hurtado y esto se ha demostrado este fin de semana con documentos. Entonces, la verdad es que creo que no estamos para escandalizarnos. Todos sabíamos mucho de esto, ¿no? Andrés Hurtado durante tres décadas ha sido parte de la Faganda de Justicia si no fuera porque no vive en el país. Vamos a escuchar este otro fragmento del testimonio de El Chamo. Mira, el dinero no le entregaba, pero sí a la fiscal siempre se le entregó buena atención, ¿entiendes? Ganadas, le hacía falta algo, arreglarse los dientes, se le arreglaba con el doctor Posada, o sea, todos esos gastos, todo, todo, absolutamente todo, viajes a sus hijos, todo, lo costeaba el señor Andrés. El doctor Posada se dedica a hacerle a todas esas personas, sea a los fiscales, a los jueces, a los cantantes, todos, ya eso quedaba en surco. No tienes dirección, nada, pero tienes fotos, tú has ido, tú has entrado a la casa, todo o no? O sea, entré a la casa y él los muebles como a él le gustaba si sabes el pan de oro, él hizo ese mismo a ella, es más, le regaló su cama a todos por la empresa Fordley, y todos esos trabajos de pan de oro se los hizo Cooper, que es su carpintero, su, que le hace todas sus casas, su cama, a Versace, esa que le hizo, todo, eso se lo hizo Cooper. Ya, pero él, Andrés, si le entregaba dinero a Rosana de la Aguila. Exactamente, claro, todos se alimentaban de todo eso que estaba sucediendo, de la cuarentena, si Ucho pudo viajar, si Ucho pudo ese chino, fue por eso. Y es también correcto el tema del chifo, porque él, o sea, no a mí personalmente, porque, como no trabajaba en su casa, él ese tema de mandarle a buscar dinero, o por así decirlo, encargos, es decir, no me mandaba a mí, pero a los seguridades le decía, ve a donde chifa y recógeme tal encargo, ve a donde chifa y recógeme tal encargo, o ve, es más, ve a casa de Hernando del Soto y recógeme tal encargo, ve a donde es por aquí y recógeme tal encargo, o sea, imagínate, él interceptó con el chifa, lo suyo, si él seguía, ellos seguían de intermediario, la cifra de plata que iba a recibir Andrés no iba a ser la misma como que Andrés se fuera directamente a chifa, ¿no? No sé si tú conoces a uno de sus hombres de él, Abraham Mina. La empresa que había bajo perfil a través de Abraham Mina se llamaba Mina de Consultores, esa empresa se utilizaba más que todo como para lavar dinero, ¿sí? Ahí fue donde empezó toda la plata a registrarse bancarizadas, por así decirlo. Con el señor José Luis Fernández, el secretario del presidente, se hacía muchos almuerzos en su departamento que actualmente no lo tiene ahorita, que en su departamento de Avenida José Pardo 239. Yo no era el que llevaba dinero, ¿me entiendes? O sea, si había que recibir y llegaba el dinero a la casa, yo recibía. ¿Tú trabajabas en la casa de Andrés? Claro, y entonces los que iban a recoger el dinero, por así decirlo, eran su seguridad. Él le decía, recogen casa de Pedrito, por ejemplo, tal, tráeme ese encargo. O llévalo a la madre, tal encargo. Llévalo a la madre, o sea, a la madre todo. Y del caso de la señora, ella es presidenta de la Corte Superior, la señora Vidal. Mari. Mari, sí, María Vidal. Bueno, ese caso también, imagínate, ella ha viajado a todo sitio a través de su agencia de viaje. No sé si sabe qué es Andrés en la agencia de viaje. ¿Y cómo se llama esa agencia de viaje? Infinito Travel. Está en la avenida José Pardo 485. ¿Quién le hizo el matrimonio? O bueno, él creo que se casó en Estados Unidos, el hijo de la señora Vidal. Andrés le hizo la fiesta allá porque yo hice una foto de las hijas con los hijos de la señora Vidal en un yate en Estados Unidos. Ah, no, en ese yate lo coció Andrés porque él lo reunió a todos acá en Estados Unidos. Es más, también él vino lo que no sale en la foto. Y ese departamento se le hizo completo, o sea, lo entregó sin nada, ahí se puso huevo de sala, huevo de comedor. Lo amobló. Completo, lo amobló yo personalmente, gasté cerca de 15.000 dólares. Bien, creo que ha sido bastante claro lo que nos ha contado en este fragmento de una conversación que es larga y que contiene un montón de nombres, un montón de direcciones, un montón de sumas de dinero, de nombres de empresas, de testaferros. Yo creo que este diagrama que hemos hecho modestamente en nuestra producción se va a quedar chico cuando realmente se conozca toda la magnitud de este árbol de corrupción. mientras no 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 d borrowing ¡Gracias!